En el marco de las operaciones Agamenón y Caribe, las autoridades reportaron un duro golpe al Clan del Golfo en el municipio de Río Viejo, sur de Bolívar, donde presuntos delincuentes fueron abatidos. Según las autoridades, se trataría de una célula de esta organización criminal responsable de delitos en la región. Alias Albeiro sería el responsable de la ejecución de homicidios selectivos entre los años 2022 a 2024, en donde ha ordenado acciones ofensivas contra la fuerza pública, entre las cuales se encuentran los homicidios del patrullero Jorge Andrés Bernal Rojas, adscrito al Departamento de Policía Magdalena Medio en el año 2022. De igual forma, el homicidio de la señorita patrullera Lady Sánchez Montoya, en julio del año 2022, en el municipio de San Pablo, en Bolívar, y el líder social, Wilmar Ascanio Angarita. Al parecer, el cabecilla la subestructura alias Albeiro, quien es señalado por su implicación en homicidios de líderes sociales y el desplazamiento de comunidades campesinas y mineras en el sur de Bolívar, Santander y el nordeste antioqueño, huyó herido durante el enfrentamiento. La estructura tenía incidencia en los municipios de Barranca Bermeja, Puerto Wilches, San Pablo, Cimití y Cantagallo, con temas de extorsiones, homicidios selectivos, narcotráfico y minería ilegal que vendrían ejerciendo desde hace varios meses. Durante la acción policial coordinada con la Fiscalía General de la Nación, se logró la incautación del material bélico utilizado por la estructura para dinamizar actividades criminales. Se incautó una pistola, dos escopetas, dos proveedores, un radio de comunicaciones, una granada de fragmentación y ocho teléfonos celulares, así como municiones e intendencia. Se continúan con las operaciones lideradas por Policía Judicial e Inteligencia para dar con la captura o neutralización de este cabecilla, alias Albeiro, por lo cual nuestros comandos se encuentran en el terreno adelantando las diferentes actividades. En la operación realizada en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, se dio la incautación de dos armas de fuego, dos proveedores de fusil, una granada y dos celulares.